Como todo cambia, a tu alrededor cambian las cosas. Cambia la sociedad, cambia las actividades laborales, cambia incluso tu familia. De hecho, por ejemplo, yo tengo ahora mismo un hijo en edad adolescente y quiero que él vea en mí posiblemente a lo que se va a tener que enfrentar próximamente. Y desde ese punto de vista trato de ofrecerle una referencia. Dentro del ámbito laboral, inmerso en el ámbito sindical de mi empresa, veo que el derecho lo envuelve todo. De la misma manera que en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Medina de Pomar, desarrollando la actividad de Teniente de Alcalde, comprobé nuevamente que el derecho te rodea en todas las actividades que desarrollas. Es por eso que decidí dar un paso más, enriquecerme, reciclarme y afrontar un reto con una determinación clara. Porque ya a una cierta edad, esa determinación la tienes mucho más despejada que con menos años.